Bueno, un poco ahondando en lo que concluyó mi hermano acerca de la complejidad y de la maravilla del ser humano, en esta presentación justamente comienzo con esas capacidades que nos hacen superiores al resto de seres vivos, porque con los minerales pues compartimos la existencia, ahorita vamos a ver una pirámide aquí en la presentación, si nos apoyan, ahí está. Entonces con el reino mineral compartimos la existencia, por encima del reino mineral sabemos que está el reino vegetal, que además nace, crece, se reproduce y muere. Por encima del reino vegetal está el reino animal, que además de tener estas propiedades también tiene vida sensitiva, vida locomoción, que también se mueve, y por encima del ser humano, y de una manera fácil para retenerlo, tenemos un IVA, ¿y qué significa el IVA? I de inteligencia, V de voluntad y A de afectividad. Eso es lo que nos hace superiores a los seres humanos por encima del resto de seres vivos. Pero ¿cuál es la situación aquí? Que todo tiene una finalidad. Esa inteligencia, ¿qué es lo que persigue? ¿Qué creen que persiga la inteligencia o que debería perseguir? La inteligencia lo que persigue es el bien. Nosotros tenemos códigos de satisfacción en nuestro interior que están en busca del bien. Esos códigos de satisfacción se convierten en lo que llamamos necesidades. Sin embargo, justamente porque aquellos que tienen el poder conocen estas necesidades porque también son humanos, a veces lo que hacen es engañarnos, crearnos necesidades nuevas, que en realidad no realmente son un bien, que nos perfecciona o que nos construye o que nos hace realmente perseguir o satisfacer los anhelos profundos del corazón. Porque lo que buscan aquellos que tienen el poder, ¿qué creen que sea? ¿Qué buscarán aquellos que tienen el poder? Vender, lo que buscan es vender, lo que buscan es dinero. Entonces se valen de estas necesidades, de esta sede infinito que tiene el ser humano, pero intentando vendernos bienes finitos. Como yo ser humano, sé que todos, todos los seres humanos compartimos esos anhelos que están inscritos en nuestro corazón, porque tenemos esa conciencia, esa inteligencia y esa voluntad que tiende a ese bien, lo que yo hago es que me aprovecho de un bien, pero no te doy a conocer cuál es la finalidad de ese bien. Porque todo lo que existe es bueno. Y lo que nos presentan los medios de comunicación y lo que nos presentan aquellos que tienen el poder, también lo es, también es un bien, porque existe. Sin embargo, cuando yo no te doy a conocer la finalidad, te quedas simplemente con lo perecedero. Y si mi sed es infinita, entonces ¿qué sucede cuando yo trato de saciarla con bienes finitos? Que en realidad me quedo insatisfecho. Y si me quedo insatisfecho, ese vacío y esa insatisfacción, ¿qué garantiza? Consumo. Porque entonces esas ansias de plenitud que tiene el ser humano, como un ser trascendente, pues naturalmente que se convertirán en hastío, en vacío, y que intentaré llenar con momentos placenteros. Ya sea una sustancia, incluso una relación, algún producto, pero eso me va a garantizar consumo. La insatisfacción me garantiza consumo. Hay una ley natural, y esta ley natural que poseemos todos los seres humanos, está inscrita justamente en nuestra conciencia. Pero lo que muchas veces sucede es que estos poderosos se valen de esta situación y de esta insatisfacción, como ya les había comentado, para confundirnos y para que nosotros no hagamos caso a la conciencia. Para que no profundicemos, para que no dejemos que esta conciencia nos interpele. Porque para qué existen las leyes, y por qué la conciencia nos dicta esa ley natural. ¿Para qué existen las leyes? ¿O para qué deberían de existir? Para que haya orden. Porque todo lo que existe, ya lo comenté hace un rato, es bueno. Pero si yo no entiendo cuál es la finalidad de eso que es bueno, pues eso que puede ser lo más hermoso y lo más grandioso, puedo empobrecerlo. Eso que realmente me puede llevar a la plenitud, al mismo tiempo, si no sé por dónde encauzarlo, puede frenarme, puede ser un obstáculo. Ese bien que existe, y que porque existe es bueno, en vez de perfeccionarme, va autodestruyéndome como ser humano. Me va reduciendo. La ley natural ahí está, en la conciencia de todos los seres humanos, y no es una verdad revelada. Y por eso cuando hablamos de la vida, no tenemos necesariamente que hablar de Dios, porque hay muchas personas que desgraciadamente, en el momento que hablamos de Dios, se cierran. Claro que la fe es un don que nosotros hemos recibido, y que tenemos que agradecer todos los días a Dios. Todos los días. Pero fe y razón no se pelean, porque la razón también viene de Dios. Y porque esta conciencia no es una cuestión religiosa, es una cuestión que ataña a nuestra humanidad. Nosotros por la fe, que enriquecemos nuestra razón, sabemos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y que esta conciencia proviene de Dios. Pero para quienes no han tenido esa dicha, o esa oportunidad de tener la fe, ese don, para quienes no han recibido ese don, pueden llegar a su conciencia desde la razón. Porque la razón la poseemos todos los seres humanos. Decía Boesio que la persona humana es unidad sustancial de naturaleza racional. Todos los seres humanos podemos llegar a la verdad a través de la razón, y accediendo a esta ley natural. Y a través de esta ley natural, es que nosotros pudimos también llegar a la definición de lo que se conocen como derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Ahorita lo vamos a ver. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, valga la redundancia, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes, e indivisibles. Todos poseemos estos derechos humanos. ¿Y cómo accedemos a ellos? A través de la conciencia, y a través de la ley natural, a través de la razón. Algunos de estos derechos humanos son el derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la igualdad, derecho a la libertad. Incluso, la sociedad los reconoce. Pero ¿por qué? A pesar de que la sociedad lo reconozca y que nuestra conciencia y nuestra razón nos dicen que son inalienables y que todos los seres humanos lo poseemos, independientemente del sexo, la edad, condición, ¿por qué? ¿Por qué se violan esos derechos? Porque hay muchos argumentos ilógicos que se han utilizado para exterminar y para violar estos derechos humanos que incluso la sociedad ya reconoce. Como por ejemplo, la esclavitud. Todos hemos escuchado hablar de la esclavitud y ahora que lo vemos incluso en la pantalla pues nos parece algo atroz, algo incomprensible, algo ilógico. ¿Cómo es posible que hubiera personas que trataran a otros como esclavos? Que usaran a otros, que golpearan a otros, que violaran sus derechos humanos. ¿Cómo es posible? Hoy lo vemos y nos parece algo terrible. Incluso a lo mejor desde donde estamos decimos, híjole no, definitivamente si yo hubiera vivido en esa época no habría caído en eso. Aunque hubiera sido blanco, hubiera respetado a los seres humanos negros. Es que simplemente me parece algo impensable. No podría. Pero no lo sabemos porque la cultura de la muerte se va infiltrando poco a poco a través de la ideología y a través de la manipulación. y esa batalla entre la vida y la muerte no solamente está o empieza en un abortorio. Esa batalla entre la vida y la muerte empieza en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestros pensamientos que se traducen luego en actitudes. Esa batalla entre la vida y la muerte comienza en nuestro corazón. Y ninguno de los que estamos aquí a favor de la vida somos infalibles. porque esta cultura de la muerte también intentará seducirnos. Y una manera en la que lo hace de un modo muy sutil es hacernos creer que mientras no hagamos nada malo, malo, no importa si nos quedamos en nuestra comodidad y no salimos de nosotros mismos para hacer algo bueno. porque eso también es cultura de la muerte porque en la medida en que nosotros nos quedamos estancados también nos sentimos insatisfechos. No vivimos, sobrevivimos, nos dejamos llevar pero no realmente nos sentimos plenos porque el ser humano está llamado a darse, a dar lo mejor de sí. Y si no doy lo mejor de mí por una supuesta tolerancia que en el fondo de mi corazón sé que es miedo al que dirán o miedo a una situación desagradable con otra persona o miedo a un conflicto pues me voy a quedar sentado. Y ahí empieza esa cultura de muerte. Una cosa es decir estoy a favor de la vida y otra muy distinta realmente actuar a favor de la vida. Porque actuar a favor de la vida es reconocer lo que también dijo el doctor Juan Carlos. Cada ser humano además de maravilloso es único e irrepetible. Y si yo comprendo que cada ser humano es único e irrepetible y que no pidió su existencia como nosotros los que estamos aquí tampoco la pedimos. Estamos aquí existiendo no por nuestros méritos como dice un salmo no por nuestros méritos sino conforme a su bondad. Ninguno de los que estamos aquí le pedimos a Dios hoy seguir vivos ni tampoco le pedimos nacer pero si existimos es porque tenemos una misión al igual que todos los seres humanos los que me caen muy bien con los que me siento identificado y con los que no me siento identificado aquella persona que pide dinero en la calle aquel enfermo terminal aquel que está en la cárcel cada uno de los seres humanos es único e irrepetible y tiene una misión una misión en esta vida y si yo me topo con ese ser humano ese ser humano también tiene una misión en mi vida un aprendizaje probablemente o algo que yo le pueda dar probablemente mi misión es darle yo algo que necesite y a su vez pues al momento en el que lo acoge pues yo también encuentro plenitud y él crece todos los seres humanos son únicos tienen una misión también Hitler también podemos decir ay cómo es posible cuando vemos películas de judíos en campos de concentración pues qué espanto cómo puede ser que tantos alemanes hubieran apoyado la moción de Hitler es que no 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 cabe en la cabeza otra situación más cercana pues los migrantes en Estados Unidos otra situación pues nuestros hermanos de Medio Oriente que están siendo mártires porque están siendo asesinados simplemente por pensar distinto a los musulmanes radicales cómo puede ser y algo más cercano y de lo que estamos hablando el día de hoy el aborto violando el derecho fundamental el derecho a la vida el derecho que como decía el padre también en la introducción pues es sobre el que recaen todos los demás derechos el bien por excelencia es la existencia porque justamente porque existimos podemos aspirar a otros bienes y podemos ser sujetos de otros bienes pero lo que les había comentado la violencia comienza con la manipulación y que es la manipulación una reducción ilegítima de las personas a objetos y eso se llama sadismo y cómo nos están manipulando y cómo están reduciendo al ser humano con crueldad como es el caso del aborto con crueldad como es el caso de la esclavitud de niños con crueldad como es el caso del trata de blancas condiciones infrahumanas consideran que hacen que los seres humanos que las están viviendo empiecen a considerarse como repelentes les impide unirse entre sí y formar estructuras sólidas todos en nuestro corazón tenemos ese anhelo de encuentro con el otro del amor del darme porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios que es amor y el amor que es donación porque es justamente por ese amor que existimos se donó a nosotros quiso compartirse la crueldad lo que hace es que ese anhelo de encuentro ese anhelo de amor pues realmente quede impenetrable quede insatisfecho y eso que garantiza hastío y sin sentido que garantiza muerte muerte y entonces voy con la corriente y hago lo que me pidan y simplemente me hago débil con el fuerte me hago débil con el fuerte porque no tengo fuerza porque no tengo aspiración porque no siento plenitud y otra manera también muy sutil de esta manipulación violenta es la caricia erótica que reduce la persona a un cuerpo a un objeto de satisfacción y que también estorba el encuentro estorba la comunión estorba el verdadero amor porque el amor es algo que no pasa de moda por todos lados se escucha porque los medios de comunicación es esa palabra la que utilizan para vender cualquier producto y si ustedes van a ver revistas el letrero que va a estar más grande va a tener algo que ver con amor no pasa de moda porque es un anhelo que está en el corazón de todos los seres humanos y no se chotea pero que hacen los medios de comunicación que te vende una verdad a medias como sé que aspiras a esto que se llama amor me aprovecho de los bienes componentes del amor pero que no son en sí el amor y entonces te los presento para que te sientas atraído pero también para que te confundas y para que eso que es lo más sagrado y lo más hermoso también lo conviertas en lo más vil porque si queremos saber qué es lo más sagrado tendremos que ver qué es lo más atacado y lo más atacado es el amor la manipulación es violencia y una violencia agresiva pero que está enmascarada de posesión de libertades nos lo venden como una libertad para que entonces pues todos queramos comprar pero qué es lo que hace la manipulación engaña porque lo que busca es vencernos sin convencernos vencernos sin convencernos porque tiene que seducirnos porque no llega a través de la razón ni de la lógica esos argumentos que hoy nos parecen ilógicos y que llevaron a los blancos a esclavizar a los negros y que llevaron a Hitler a matar a los judíos y que llevan hoy en día muchas personas a matar a los bebés inocentes esos argumentos que nos parecen ilógicos en realidad han sido vendidos como verdades a medias como libertades como algo que conviene porque todos los seres humanos nos movemos en función de lo que creemos que es bueno pero eso que creemos que es bueno no es realmente siempre lo mejor o lo que me perfecciona si yo reduzco el amor a sexo y reduzco el sexo a genitales pues entonces en realidad lo mismo estoy obstaculizándome yo mismo a seguir este anhelo que tiene el corazón este anhelo de comunión si yo reduzco a una persona a objeto pues yo no puedo amar a un objeto porque lo que está sucediendo hoy en día y la razón por la que la cultura de la muerte tiene tanta fuerza es porque no amamos aquí surge el cuestionamiento de si el aborto pues está bien o no está bien yo les hablaba que no es una cuestión de verdad revelada sino que se puede llegar incluso a través de la razón porque pues muchos dicen no pues es que a lo mejor si es persona pero pues no lo sabemos muchas personas que abortan dicen bueno pues si es persona pero yo no lo sabía pero el que sea persona y no lo sabías no quita que haya sido un homicidio un homicidio involuntario pero no quita que haya sido homicidio hay quienes saben que es persona y a pesar de eso optan por el aborto y eso como se llama quitar la vida a una persona inocente por supuesto que la manipulación se vale de lenguaje que es un gran don pero que así como puede construir puede destruir para que nosotros justifiquemos lo que en el fondo de nuestro corazón sabemos que es malo porque para eso somos muy listos podemos tener claridad de lo que está mal pero buscaremos la manera de justificar esos males y es lo que hemos estado haciendo al aborto pues ya mejor no le llames aborto porque ya hay muchos doctores que han dicho que si es persona humana y entonces pues puede como decía el doctor herir susceptibilidades mejor llamémosle interrupción legal del embarazo como si le fuéramos a poner pausa y luego reanudar cuando esté en mis planes el bebé reanudar no es eso lo que vamos a hacer vamos a quitarle la vida a una persona inocente bueno aquí tenemos al doctor Nathanson que es rey del aborto es un doctor converso que practicó muchos abortos y que decía yo no creo que que el ser humano comience al momento de la concepción lo sé no lo creo lo sé soy doctor aquí hay otro doctor pero bueno ya vamos a irnos más rápido porque eso lo sabemos y el doctor ya no lo explicó pero aquí hay un argumento aquí hay un argumento que se utiliza que ya también científicamente el doctor lo desenmascaró de que pues es que es el cuerpo de la mujer o sea la mujer tiene un cuerpo y entonces tenemos que respetar la libertad de la mujer para que decida sobre su propio cuerpo científicamente ya nos quedó claro el por qué el ser humano que está en el vientre no es parte del cuerpo de la mujer pero por otro lado también nos tiene que quedar claro que la mujer no tiene un cuerpo porque según la definición de Boesio que les había compartido es unidad substancial y unidad substancial ¿de qué? de dos coprincipios cuerpo y alma no una unión no dice unión de cuerpo y alma unidad substancial porque no puede haber una persona humana sin uno o sin el otro si yo solamente tengo cuerpo porque tener quiere decir que es algo que poseo que puedo poseer si yo tengo cuerpo pero no tengo alma pues entonces soy un cadáver y si yo tengo alma pero no tengo cuerpo pues entonces soy un ángel pero no una persona humana el ser humano es unidad substancial la mujer no tiene cuerpo pero a través del lenguaje nos intentan hacer creer que así es nosotros somos seres corpóreo espirituales somos nuestro cuerpo y lo que le hagamos a nuestro cuerpo afecta a toda la persona hace vibrar todo el interior porque soy mi cuerpo y este ser humano que está en el cuerpo de la mujer pero que es otro cuerpo completamente distinta distinto incluso con este mismo argumento podría defenderse porque ¿qué tal si es mujer? ¿qué tal si es mujer la que tienes en el vientre? pues como mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo y ya no es el tuyo y no le estás permitiendo decidir sobre su cuerpo porque tú estás decidiendo el aborto es una realidad que ha sido posible porque se puede porque quienes están en el vientre no se pueden defender porque la cultura de la muerte nos ha hecho hacernos fuerte con los débiles y débiles con los fuertes cuando nosotros adquirimos ese comportamiento de la ley de la selva de hacerme fuerte con el débil de aplastar al que tiene menos o creo que vale menos ya en ese momento yo estoy realmente siendo incongruente con mi postura a favor de la vida y lo mismo cuando me hago débil con el fuerte como aquí hay mayoría como este habla mejor como este tiene más popularidad mejor me quedo callado me quedo callada apoyo su moción en nombre de la supuesta tolerancia que en realidad es miedo no dejemos que esta ideología o este comportamiento se haga presente en nuestras vidas es lo primero que tenemos que atacar en nuestra realidad en cada uno de los roles que desempeñamos en nuestra vida diaria entonces defender la vida o bueno más bien el aborto no es socialista porque en realidad pues no estás no estás ayudando a las mujeres no tiene que ver nada con la salud que es lo que nos venden y que en el fondo pues son bienes no es una política social y aquí también pues hay otra pregunta ya vimos desde el punto de vista médico que el embrión la célula concebida el óvulo fecundado ya es un ser humano ya es una persona pero entonces el que yo lo desee o no lo desee es condición para que exista porque si yo ya tengo claro por lo menos científicamente y aunque no lo tuviera claro que es un ser humano puede ser condición para que exista o que le permita la existencia el que sea deseado o no porque como le escuché a un amigo Rafa Piña pues a lo mejor muchos de los que estamos aquí no estaríamos existiendo y eso es lo que llama el Papa Francisco la cultura del descarte porque realmente sucede si tú no me produces si yo ya no te deseo si para mí no me sirves porque eso es reducir a la persona volvemos a lo mismo la manipulación que es la manera en como se ha venido ganando terreno esta cultura de la muerte entonces ¿qué pasa? ya no existes y a lo mejor no te mato a lo mejor no porque no puedo y porque como ya existes ya te ven los demás pues habrá alguien que te defienda pero sí te resto vida al descartarte al no salir a tu encuentro al privarme de lo que tú puedes darme y al privarte de lo que yo puedo darte en ese momento también estamos abortando a otros seres humanos dice aquí la foto pues no soy una elección soy un bebé también aquí dice quienes están a favor quienes están a favor del aborto están vivos que gran contradicción porque están privando a otros seres humanos de la oportunidad que a ellos ya se les concedió porque si no estuvieran vivos si no existieran simplemente no podrían pronunciarse tampoco a favor del aborto es una injusticia y es una hipocresía que se pronuncien a favor del aborto porque a ellos se les dio una oportunidad que no quieren darle a otra persona y aquí no se trata tampoco solamente de digo y quiero que sí quede muy claro no se trata de criminalizar a la mujer que aborta porque vamos a hablar más adelante también que incluso a estas mujeres nosotros podemos abortarlas al momento de juzgarlas porque ya decíamos que la cultura de la muerte significa no amar ir en contra del amor reducir a la persona esa es la cultura de la muerte y de nada sirve vencer muerte con muerte no se puede simplemente no se puede vencer la muerte con más muerte no es posible no va a poder llegar la paz si nos seguimos juzgando y si no entendemos que el secreto está en nuestro corazón el secreto también está en la razón en la reflexión en hacer conciencia en acoger a las personas y en trabajar diariamente con nosotros mismos con nosotros mismos y con quienes están a nuestro alrededor si no fortalecemos la justicia terminaremos justificando la fuerza y hay una frase que dice si no vives como piensas terminarás pensando como vives tenemos que no solamente pronunciarnos a favor de la vida sino hacerlo vida no solamente decir amor y por todos lados amor y amor eso es una palabra vacía si no va acompañada de un acto muchos la pronunciamos pero no todos lo hemos conocido y el aborto digo el estar a favor de la vida estar a favor de la vida también significa no solamente defender a estos bebés que no tienen la posibilidad de defenderse sino también proteger a la mujer que aborta defender su dignidad proteger su corazón hay una frase también que me gusta que dice que con el aborto un corazón se detiene y otro corazón se rompe porque si en el internet podemos encontrar las consecuencias físicas de un aborto y muchas de las mujeres que se acercan porque están siendo mal aconsejadas por el miedo por la angustia porque en realidad son mujeres que muchas veces no tienen esa libertad para tomar la decisión correcta y porque la única que se les ofrece es el aborto no somos quien para juzgarlas porque no estamos en sus circunstancias pero lo que orilla una mujer a abortar son desaveniencias son miedos el aborto es síntoma de otros conflictos internos que tienen esas mujeres y que si queremos proteger su corazón tenemos que acompañarlas que hablarles con la verdad porque las consecuencias físicas a veces las conocen y las dominan porque ya las han investigado en internet pero la consecuencia moral y emocional no la conocen y a los gobiernos no les interesa que la conozcan hay una depresión que se llama síndrome post aborto y que no tiene que ver con religión porque he atendido a muchas mujeres que sufren este síndrome post aborto y que se declaran ateas no tiene que ver con religión es algo que su naturaleza reclama porque decíamos que la naturaleza tiene una ley que permite tener un orden y si no sigo ese orden me destruyo y estas mujeres que no han seguido este orden su naturaleza se las reclama a través de esta depresión que no está en el DCM5 que es el libro de trastornos psiquiátricos porque no conviene a los gobiernos porque lo que quiere el gobierno es controlar la demografía y mucho más lo que consideran chusma poco productivo porque es un negocio el aborto no estará en el DCM5 porque entonces tendrían que invertir en salud y en psiquiatras y lo que les interesa es vacío generar vacío generar insatisfacción estar a favor de la vida es realmente querer velar por esas mujeres no podemos amar lo que no vemos que son los bebés en ese vientre si no amamos a quienes si vemos que son sus mamás que están pensando en las posibilidades de abortar porque no encuentran otra salida porque no encuentran acompañamiento porque no encuentran quien las acoja quien las escuche quien las abrace porque es muy fácil decir no pues que mal que abortó como puede ser eres un ser humano pero cuántas veces amamos a esas mujeres porque eso es lo que necesitan si queremos contrarrestar la cultura de la muerte lo que se necesita es el amor estar a favor de la vida es velar por esas mujeres informarle sobre este síndrome sobre esta depresión y en caso de que ya hayan abortado acompañarlas en esta depresión y para que ellas puedan subsanar su herida volviéndose también provida porque desde su experiencia será más fácil que muevan corazones que muevan a otras personas o a otras mujeres que están pensando en esa posibilidad de abortar y que no lo hagan o a otras